www.feyyaz.tv Siento, por eso, claro, y digo yo, la, 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 y digo yo, la, 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 y digo yo, uno, dos, y para el contrato nuevo, queremos más personas, y no como cada año, que no vienen a denar, este año no hay presupuesto, este año estamos no más, y aquí está la red banale, nunca hay dinero para nada, nunca hay dinero para nada, nunca hay dinero para nada, uno, dos, hacemos un llamamiento a todo el ayuntamiento. Gracias por ver el video.